Con cariño un clásico de clásicos, ¡Lucerito! Y de esta siguiente rol, ¡La Brisa! ¡Vaya, Vaya! ¡Pero que se vaya, que se vaya! ¡Pero que la casa! ¡Lichaba! ¡Enivé! ¡Lucerito! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! Una noche me llené, contentando el panorama Y ahora me cultivé, un luciero que lloraba Un luchero que lloraba, por su amor honesta y grita Y se ha caído en el cielo, y en la tierra está escondida ¡Lucerito! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Aquí está perdido, es un raro, me canto en la tierra! ¡Ah!